Música Venga pues arrancamos tiempo de tertulia aquí en la 104.5 Ya está conmigo mi compañero Roberto González ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Guillem Bienvenida a Radio Marca Esta jornada de lunes para hablar un poquito de lo ocurrido durante el fin de semana Vamos a entrar en detalle de todos esos partidos que acabo de anunciar en el sumario También le damos ya la bienvenida a todos los telespectadores que nos siguen a través de Lanzarote Televisión En este preciso instante estamos reviviendo y repasando las imágenes del encuentro de la Unión Deportiva Lanzarote ante el Ibarra Como saben concluyó con ese 2-2 Una pena porque el empate de el Ibarra llegó en el minuto 90 Llegó el de penalti convertido por Jonathan Sesma Ahora comentaremos un poquito la jugada Porque nuestros compañeros de Canarias es fútbol nos cedieron las imágenes Y las estamos ahora mismo visualizando para dar nuestra opinión también sobre esa acción dentro del área Como mínimo dudosa Pero antes de eso Robert vamos a hablar del partido para ti seguramente del fin de semana Esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Deportiva Coruña por ese doble valor De la victoria de Las Palmas y la derrota del Deport Unas Palmas por cierto que suma su cuarto triunfo consecutivo Robert Y lo hemos comentado muchas veces Cuando la cosa se enturbia, cuando a nivel institucional hay revuelo Lo mejor, el mejor antídoto o la mejor medicina es ganar partidos y con eso prácticamente se olvida todo Sí, yo comparto esa teoría que tú llevas esgrimiendo mucho tiempo Sobre la paz que no hay institucional en la Unión Deportiva Lanzarote Y es el equipo el que se ha abstraído de todo ello Y el que se maneja en una situación complicada Pero que se mantiene al margen Futbolísticamente el equipo ha crecido muchísimo Dos factores seguramente tienen que ver con esto Yo creo que la llegada de Jonathan Viera Ha hecho que el crecimiento de todos los futbolistas que están alrededor sea exponencial Sobre todo uno, creo que Pedri está a un nivel altísimo Se pierde ya dos semanas Cinco partidos Tres semanas de competición, cinco partidos Con esa presencia, con la selección española Buena noticia para el seleccionado internacional español Mala noticia para la Unión Deportiva Las Palmas Porque el chaval está en un momento de forma espectacular Ayer dio tres asistencias Dos acabaron en gol y una en el palo La tercera quizá, la que no acaba con gol de Péjar Para mí es la más La que marca un poco más la diferencia entre un jugador y un muy buen jugador Creo que se esperara que divida la línea de pase entre los centrales Se esperara en ese momento justo de dar el pase para que no esté fuera de juego el delantero La verdad que fenomenal Dos pases de gol Un tiro que acaba casi en gol Era el palo La verdad que un partido excelso del chaval Recordamos que tiene 16 años 16 años Es que el otro día estábamos hablando Estaba escuchando yo a la prensa Y estaban hablando desde Radio Marca Gran Canaria de la actualidad del equipo amarillo Y comentaban que había habido una presentación de los equipos oficiales De los coches oficiales del primer equipo y demás Y al chaval lo tenían que recoger porque tenía que ir al colegio No tiene ni coche Pero que te llama la atención O sea, un tío que está siendo portada Evidentemente de todos los medios locales Autonómicos y nacionales Porque lo acaba de fichar el FC Barcelona Te dice que se tiene que ir a la presentación de los coches Porque tiene que ir No sé si ir a cuarto de eso O a primera bachiller Bueno, por ahí está la cosa Y la verdad que 16 años, Robert Y echándose un equipo a la espalda Como la unión deportiva Yo cuando Cuando irrumpió en el mundo del fútbol Este chaval Yo no pensaba que tenía este nivel Sinceramente Creo que ya tiene detalles de grandísimo jugador No de buen jugador Sino de grandísimo jugador Creo que mantener ese nivel Con todo lo que rodea al fútbol profesional Bueno Necesita muchísimo apoyo externo De la familia De los amigos Que mantenga la cabeza amueblada Y que siga su proceso Primero formativo Porque no podemos olvidar Que con 16 años Le faltan cosas por aprender Pero después también Esa paz interior Que le permita evolucionar Y llegar a un nivel todavía Muchísimo más alto Pero condiciones tiene Porque tiene detalles de auténtico La primera asistencia que da ayer El pase sobre Péjar Que rompe dos líneas Yo creo que muy pocos futbolistas No en segunda ninguno Creo Aparte de Jonathan Vieira Algún otro Yo creo que en primera Hay pocos futbolistas Que tengan esa visión de juego Y sobre todo Unida a esa capacidad de decisión Y ejecución Porque es un detalle técnico Un pase con interior buenísimo Sobre un buen desmarque también El delantero amarillo Pero la calidad del pase Es muy buena Todos los que seguimos Seguramente el fútbol Robert Tenemos un punto de Includidad Ante una figura emergente Como la de Pedri Siempre tenemos Por lo menos Un cierto recelo Porque como se han situado Tantos jugadores Ya en la órbita Pues prácticamente Jugando minutos Resquicios De encuentros Y de repente Ya lo coronan Como el nuevo Messi Como el nuevo Cristiano Como el nuevo Silva Como el nuevo Valerón Yo creo que estamos Todos un poco reticentes Hasta verlo Plenamente Y durante varios partidos Pero en el caso de Pedri Si que es verdad Que yo detecté En el primer partido Que le vi Que fue contra el Girona Un partido donde Además cayó derrotado El equipo Con lo cual No fue un buen partido Pero ya le vi Un par de detalles De jugador diferente Más allá De que coincido Con mi compañero Roberto González Que todo esto Tiene un proceso evolutivo Que con 16 años Le faltan todavía herramientas Que evidentemente Irá adquiriendo Con el paso del tiempo Pero la verdad Que Pedri Un valor terrible Para la unión De Pulidas Palmas Que también veremos A ver que ocurre El año que viene Porque en principio Se quedará cedido Esta temporada Y la que viene Pero también esto Es como el Roberts Y yo no sé Hasta qué punto Tiene el Barça capacidad No, no Yo no creo que tenga Hombre, mira Ahora estamos hablando De Griezmann, Dembélé Messi No, no No para jugar en el Barça Pero te lo pregunto Por desconocimiento No sé si el club culé Igual tiene la potestad O la autoridad De Porque entiendo Depende de cómo Se haya ejecutado el contrato Claro, es que Yo no sé En particular Esas cláusulas Porque igual interesa más Si la unión deportiva De las palmas Por ejemplo No subiese a primera división Igual interesa más Que estuviese cedido Pues en un equipo de primera Llámese Villarreal Llámese el que sea Antes que en la unión Deportiva de las Palmas Porque al final Es un producto propio Pues fíjate que yo no sé Yo no sé Si sería mejor Yo creo que si está rodeado De su familia De sus amigos De su entorno habitual Puede mantener Un progreso mejor No Hombre, si me hablas De que va directamente A Fútbol Club Barcelona Pues evidentemente sí Pero si no Un paso intermedio Tendría que ser muy analizado Y muy valorado Creo que las experiencias Anteriores Por ejemplo El propio Viera Que salió a varios equipos A Palma Perdón, de las Palmas Salió al Valencia Creo que no funcionaron Creo que el jugador canario Tiene una propiedad de sincrasia Que además Los ejemplos Que lo han llevado Pues seguramente Que tenemos aquí presentes De los últimos años Creo que lo único que haya Hombre, hay jugadores Que han salido como Silva Como David Silva Pero incluso el propio Valerón Ha sido mejor Seguramente Silva Y ha sido el que mejor Haya aceptado Esa adaptación Vitolo Vitolo en el Atlético de Madrid Deja destellos Muestra su calidad Pero no acaba de ser Un fijo para Simeone Creo que el jugador canario Bueno, por no hablar de Geseya Que fue un auténtico desastre En cualquier equipo Hay un alto porcentaje Que baja mucho el nivel Incluso el propio Valerón El propio Valerón Fue peor jugador Fuera que dentro Sí, y estuvo muchos años Estuvo muchos años Tanto en el Atlético de Madrid Como en el Deportivo de Coruña Que creo que No sé cuántas temporadas Estuvo un activo en el Deport Pero creo que 10 o 12 temporadas Con el conjunto Coruñés Es un gran error En la carrera Y tampoco Los 12 años Fueron esplendorosos No, no, no En el Atlético de Madrid también Si no recuerdo mal En el Mallorca También estuvo Y bueno Siempre el jugador canario Pues tiene también Esa circunstancia Yo creo que Que le tira un poco la tierra Robert Pasamos de página Y vamos a meternos En el mundo del básquet Que tenemos mucho de lo que hablar Hablamos si te parece Un poquito por el majet Venga Empezamos por el baloncesto femenino Que nos dejó La segunda derrota de la temporada En un partido Que quizá Todos esperábamos Ganar, ¿no? Porque era un rival A priori, ¿no? Y sobre el papel No muy puntero de la categoría No era de los potentes Y además el partido Se disputaba en casa Con lo cual Una derrota un tanto amarga, ¿no? Yo pensaba lo mismo Después analizando un poco los datos Y buscando algo de información Después de que vi el resultado Un 51-78 Un más 27 Para la construcción Ardoi Los SES La construcción Ardoi Buscaba los datos Y es una de las plantillas Que más se ha reforzado Y con más presupuesto Creo que es uno de los equipos Que va a estar allá arriba Son cuatro equipos catalanes Que mantienen De Barcelona Además El propio Barcelona Que está Con una plantilla De otro mundo Construcciones Ardoi Hablamos también Del San Adrià Y del Lima Horta Además De un SPAR Gran Canaria Que viene De derrotar Al Maget Por 24 Por 24 La diferencia Y que caía Y que caía derrotado Precisamente Ante uno de estos Esta semana Creo que El Maget Se está encontrando Un inicio de competición Muy complicado Ante dos rivales Tanto el SPAR Como este Construcción Ardoi De muchísimo potencial No pudo En ningún momento El primer cuarto Si que estuvo Más o menos igualado Pero después Ya fueron Más 15 Más 11 Más 3 Creo que Muy superior El conjunto visitante Y las de tías Las chicas de tías No pudieron hacer nada Ni enfrentarse También les falta Pues ese acoplamiento Creo que hasta ahora No han podido Ni empezar la pretemporada Porque la llegada De las jugadoras Foráneas Que son un poco Las que van a marcar Esa diferencia Las extranjeras Y los refuerzos Del equipo Han llegado muy tarde Y ahora será el míster El técnico Del Majectías El que tenga que acoplar Todos esos mecanismos Y automatismos Para que el equipo Empiece a funcionar Bueno este Ardoi Que repito Sobre el papel No por nombre No era de los equipos Conocidos de la categoría No seguramente Pero por presupuesto Pero por presupuesto Estamos hablando Bueno ya solo el nombre Que es Osés Construcción Ardoi Entiendo que habrá Que habrá dinero Robert también os dejo Malas noticias En este caso el conejero En una derrota Ante el Real Madrid Que esta sí que sí Pues bueno Es entendible a todas luces Ante el filial del blanco Que bueno en principio También va a ser otro De los gallitos De la competición Junto al globo Caja Quintanar Derrota el conejero En un partido bonito Un partido también De disfrute Para el equipo lanzarteño A sabiendas Que seguramente No sea un encuentro Un envite De su liga Sí Bueno un aloe plus Lanzarote conejero Es que caía Derrotado 8-8-4-7 Menos 39 Yo creo que es una Una paliza Porque otros años Ha competido más Contra Contra el Real Madrid En la ciudad deportiva Segunda derrota Fuera de casa Recordamos también Una derrota contundente Ante el baloncesto Alcalá En la segunda jornada Y también un partido En el que en ningún momento Tuvo opciones El conjunto De Iñaki y Merino Para competir con el Madrid Tijes que está tú muy bien Y ellos regular Si ando a mal Sí pero aparte Este equipo Me da a mí la impresión Faltan jornadas Evidentemente Solo llevamos cuatro jornadas Me da a mí la impresión Que toda su temporada Se va a centrar un poco En la ciudad deportiva Aquí Creo que fuera de casa Es un equipo que baja mucho Por los resultados No son No hay tanta diferencia Como comentábamos ahora Presupuestaria Como en el apartado femenino En el caso del Magistria Sí que tiene muchas diferencias Con sus rivales Creo que aquí Las diferencias son más ajustadas El Aloe Plus Lanzarote con el que además Tiene incorporaciones sensibles E importantes Lo ha demostrado Cuando juega como local Y hay dos buenas Dos buenas victorias Pero fuera de casa El equipo baja Y eso lo tiene que Lo tiene que mejorar En la que Merino Bueno de momento Cuatro jornadas Dos-dos Dos victorias en casa Dos derrotas fuera Que es un poco Lo que refrenda El comentario de De mi compañero Roberto González Robert nos vamos al mundo Del balonmano Vitoria Algún metampate Muy importante Después de su derrota En la LING En tierras gallegas No es importante Ganar por lo civil O por lo criminal Prácticamente este encuentro Y también el mundo Del balonmano Que nos ha dejado Pues un poquito de todo En el plano femenino En el plano masculino Más cuatro 27-23 Para los de Jesús María Casanovas Vitoria importante Ander Chapela El Chapela es un equipo Que va a sumar puntos Y había que ganar Después de perder Sí Después de esa derrota Ante la LING Tenía que volver al equipo A la senda de la victoria La LING E Ingenio Son los dos únicos equipos Que se mantienen Precisamente con Cuatro victorias Al frente de la clasificación Después ya le sigue El San José Era muy importante Como tú dices Después de esa derrota Volver a recuperar Sensaciones de cara A lo que le viene por delante Es un grupo Lo hemos comentado Un grupo muchísimo Más complicado Hablamos de Balomano Porriño Un equipo muy importante Por presupuesto Y por tradición Quiero decir Del Teucro Toda la vida en Asoval Y que es un equipo Venido a menos Pero con una tradición De Balomano increíble En Pontevedra Entonces es un grupo Que cada victoria Vale muchísimo Porque yo creo Que quizá en la LING Este un puntito por encima Porque a Balomano Ingenio Lo conocemos Y lo hemos visto aquí En pretemporada El equipo de Titerroy Se ha impuesto En el último choque Yo creo que Con solvencia Y además Pero sí que la LING Puede marcar un poco Las diferencias Y el resto van a estar ahí Cada victoria Vale oro Y no es porque sea La jornada número 4 En los de Jesús María Casanova No se pueden despistar Y esos dos puntos Conseguidos en Titerroy Son muy importantes En Chica Robert Empate del San José Obre Del Puerto Carmen Perdón A domicilio en León Era una salida complicada ¿No? Ante un buen equipo Como lo es el Cleva Rodríguez Una pena Porque son de los partidos Que sigan Es un gran resultado Es buen resultado Cuando te casas ahí Prácticamente a las puertas De poder sumar dos puntos En una cancha Donde creo que no muchos Lo harán Pues hubiese seguramente Aliviantado un poquito La derrota del derbi ¿No? Pero aún así Es un buen punto Un buen empate San José Obrero Vuelve a ganar Y el Sonsamas Cayó ante un buen rival Como es el Balomán Oviedo Que seguramente Estos cinco equipos Que he dicho Estará el quid La gestión Oviedo León Y los tres conajeros Por ahí va mi comentario Cleva León Balomán Oviedo Y nuestros tres representantes Pueden estar ahí luchando ¿No? Por esas plazas De playoff Yo le doy mucho valor Al punto conseguido Por el Puerto del Carmen Seguramente Este inicio No les ha gustado a ellos ¿No? Y yo leía la nota de prensa Del club Y se dejaba entrever Que había cierto malestar Pero la realidad Es que se han dejado puntos Contra el líder Y contra el Cleva León O sea que al final Estamos hablando de que En esa No pasa que venimos De 19 victorias consecutivas En la temporada pasada Y al final Eso pues hace daño Y además una de las derrotas Es contra un rival directo Que es el San José Obrero En el derbi Pero si no Las sensaciones Tendrían que ser muy buenas Porque caer ante el líder De poca diferencia Y empatar en casa Yo creo que Junto con los nuestros El principal favorito Del grupo Que es el Cleva León El Rodríguez Cleva Pues al final Son buenos resultados En el otro caso Que el Zonzamas No puede mantener este nivel Lo sabíamos Y evidentemente Cuando ya se mide A un grandísimo equipo Como es el Balón Manoviedo Que además viene Con las urgencias De que sí que necesita Volver a engancharse En la parte de arriba Como si lo consiguió Una defensa muy dura De las Ovetenses Que les permitió Pues bueno En la parte final del partido Abrir una diferencia Que las Batateras No pudieron No pudieron solucionar Y que Ya no sé qué decir más Del San José Obrero Es que me parece increíble Vale que no era un equipo De los que van a estar arriba Pero es que hay que ganar En esa cancha Que es una cancha Muy complicada Y además Fue ganando todo el partido En los momentos complicados Consiguió un más 5 Se supo manejar En esos resultados Más 4 perdón Y se supo manejar Hasta el final La verdad que Las de David Betancourt Mejor no lo pueden estar haciendo Van líderes Invictas Y además Con una solvencia Yo creo que en todos Sus resultados Muy importantes Victoria en Vigo ¿No? Ante el Lavadores Vigo En Tierra Gallegas 27-29 ¿No? Victoria de más 2 Para el conjunto Lanzaroteño Que sigue liderando Una semana más Este grupo A De la división Norplata Femenina Y nos metemos ya En materia futbolística Robert Vamos a hablar De ese partido De la Unión Deportiva Lanzarote Que pudimos seguir ayer A través de internet ¿No? Y bueno A todos se nos quedó mal cuerpo ¿No? Cuando veíamos Que en el minuto 90 El colegiado del partido Ante la Unión Deportiva Ibarra Señalaba Un penalti En contra del conjunto rojillo Después de ese resultado De 1-2 Estamos viendo ahora justo Te estoy poniendo la imagen La imagen repetida La voy a poner en grande La verdad que es Vamos a verla También les comento ¿No? Que la podrán Volver a ver Repetida en www.radiomarcanzalote.com Y también a través De las redes sociales Un penalti Pues un salto aéreo No sé si es Rami ¿No? Si es Rami Parece que es Rami El 17 de cambio Ahí lo tenemos Para mí no es nada Parece que abre Que abre un poco los brazos Y choca El codo con Bueno Impactos si hay Pero es que hasta tengo dudas De que el choque sea Entre los dos jugadores De la Unión Deportiva Ibarra Bueno más allá de eso Robert Que luego también Nuestros oyentes Y telespectadores Podrán analizar Repito Pueden ver el vídeo En Radiomarcanzalote.com Empate Prácticamente sobre la bocina Y un poquito Lo que recogían Las redes sociales En comentarios De seguidores rojillos De seguidores De la Peña Trifulca Estuvieron Algunos de ellos En Tenerife Incluso el propio Dejeros Santana Haciendo referencia A ese último encuentro Ante el San Fernando Hablan De esa experiencia De ese saber estar Que te permite Este tipo de encuentros Cerrarlos con victoria Y que no se te escapen En el minuto 91 Con un penalti en contra Y dejes marchar dos puntos Si esa es la parte negativa Yo creo que la parte positiva Es ir ganando fuera de casa Todo el partido Ser dominador Ser protagonista Con la pelota Volver a recuperar Las sensaciones Que se habían perdido Con esa derrota Ante el San Fernando Generar muchas oportunidades Porque yo tuve la oportunidad De ver el partido completo Y la verdad es que El Lanzarote mereció Mereció ganar Ese encuentro También fue un partido competido Y que el Ibarra También tuvo sus oportunidades Pero esta es la tercera división Y este es el grupo canario Que nos toca vivir este año Dos equipos Que con dos onces Muy competitivos Se van a medir Cada fin de semana Creo que no hay ningún equipo Que esté muy por debajo Del resto Y esa igualdad Pues la tienes que marcar Tienes que marcar Las diferencias A través Bien de la calidad Bien de la experiencia Que les ha faltado A los rojillos Tanto la semana pasada A la hora de manejarse Ante un equipo Como el San Fernando Que vino a hacer su partido Y sin prácticamente nada Se llevó los puntos Como ahora Con una victoria Que tenía en el bolsillo A falta Bueno A falta del tiempo añadido Del tiempo de descuento Y que en un balón Colgado Una falta lateral De nuevo Bueno Pues a través de un penalti Bueno Que dan dudosos Opiniones Y tal Pero la realidad Es que es pitable Y bueno Quizá Esos detalles Es que con el paso De las jornadas El conjunto pueda Ir solucionando Pues ha cometido Un par de errores Recuerdo el primero Contra el Santa Úrsula Recuerdo este ahora El propio rechace Que permite a los junios Hacer el 0-1 Contra el paso No son goles De muchísima elaboración Por parte del rival Incluso en la saque de banda La semana pasada Ante San Fernando Creo que son fallos Seguramente responde un poco A lo que Al perfil de la plantilla Al perfil de la plantilla Y es un poco lo que demandaba Jero Santana en Radio Marca Que me comentaba a mí Que a él lo que le preocupaba Eran esas pequeñas Desconexiones mentales Por así decirlo En cuanto a concentración Se refiere En esos partidos Donde aparentemente El equipo no te está generando Gran peligro Porque hay partidos En los que estás mal Igual La aluvión de ocasiones Que recibes es grande Con lo cual es fácil Que te pueda anotar un gol Pero sobre todo Creo que es especialmente importante Para la unión deportiva En esos encuentros Donde no estás recibiendo Grandes ocasiones de gol Que no tengan Esas pequeñas desconexiones Que es verdad Que le está costando puntos Es que el Santa Úrsula Tiró una a esa puerta Y sacó un empate De la ciudad deportiva El San Fernando Prácticamente no tuvo Ninguna ocasión El Unión Puerto hizo dos goles En dos ocasiones Hizo dos ocasiones Y al final El partido se ganó Pero bueno Se sufrió más De lo que se debería Contra San Fernando No hubo ninguna ocasión Del equipo de Maspalomas Y la Unión Deportiva Cayó 0-1 Y en este caso Bueno Teniendo en cuenta Que es un campo complicado Que el césped sintético Si va ganando 1-2 En el minuto 90 Yo estoy seguro Que ese tipo de encuentros Seguramente A Tamaraceita O a un equipo Seguramente más experimentado No se le escapa Que también es el arma De doble filo Porque también Tiene su parte positiva Esa juventud que tiene La Unión Deportiva de Lanzarote Te da otras cosas Que no te da La experiencia Pero te aporta también Lo que pasa es que El equipo Quizá estaba a un nivel De acierto Yo creo que por encima De sus posibilidades Como lo hemos comentado De la plantilla Sigue siendo la misma Que no nos gustó En pretemporada ¿Qué pasa? Yo creo que Gero Los ha hecho mejores Y el crecimiento individual De algunos de los jugadores O el estado de forma O incluso el acierto En muchos casos De la pareja de centrales De los laterales De los dos mediocentros Pues ha mantenido el equipo Y ha permitido Que la gente de arriba Pues haga goles Y esté a otro nivel Pero la realidad Dice que es una plantilla Que hay que ir evolucionando La que creo que No es la mejor plantilla De la categoría Y que no es el mejor equipo Que ha sacado La Unión Deportiva de Lanzarote En estos últimos años ¿Qué pasa? Que si mantiene Sus puntos fuertes Activos Sí que se hace un equipo Muy competitivo Y muy peligroso Pero ya cuando le sacas piezas Cuando modificas Date cuenta que esta vez Hizo un montón de cambios Hay varios cambios En el once En el once jero Sus motivos Evidentemente La entrada ya De Miguel Gómez Bueno pues Entra Day como titular Descansaba Rosmen Bueno una serie De automatismos Que venía funcionándole Muy bien al equipo Pues este partido No se dio Que el equipo estuvo bien Sí porque yo vi el partido El partido Incluso ya te digo Que mereció Mereció más Pero al final Le faltan cosas Para ser un equipo Redondo ¿No? Y un equipo Que te dé esa garantía Yo lo comentaba Al inicio del partido De San Fernando No sé que La Unión Deportiva de Lanzarote Me voy a encontrar Si la que vi Contra el Villa de Santa Brígida O la que vi Muchos minutos Contra el Paso Algunos minutos Contra la Unión Puerto O ciertas fases del juego Contra el Santa Úrsula Esa irregularidad Y es propio De jugadores muy jóvenes De jugadores que son 14 chicos nuevos Son cosas que hay Que ir evolucionando Lo mejor de todo Y lo comenté La semana pasada Es que a pesar De este resultado Que no es tan bueno El equipo sigue En la octava posición Sigue cerquita De los puestos de arriba Y a través de No perder Porque no ha perdido Salvo ese partido Contra el San Fernando Sigue cerquita De las posiciones De playoff Y eso le va a permitir Trabajar con tranquilidad Bueno Robert El resto de resultados De la jornada Empezamos por esa victoria Del San Fernando Precisamente ante El Unión Viera 2-1 Tambalecite 3 Club Deportivo Marino 1 Empate Comentado ya Entre la Unión Deportiva Y Barra Y la Unión Deportiva Enzalote 2-2 Club Deportivo Vera 3 Mensajero 2 Tenisca 1 Las Palmas 0 Unión Puerto 2 Tenerife B 1 Villa Santa El Vígida 1 Buzanada 2 Huimar 2 Gran Tarajal 3 Tacoronte 5 Panería Pulido San Mateo 0 Atlético Paso 3 Santa Úrsula 3 Que nos deja esta semana Al Marino Una semana más Como líder de la categoría Seguido de Atlético Paso Gran Tarajal Y San Fernando Que son equipos Que marcan ahora mismo El playoff Con 15 puntos Estos últimos La Unión Deportiva De Lanzalote es octavo Con 11 puntos Y en la zona abajo La Unión Deportiva de Barra El Huimar Y cierra la clasificación El Villa de Santa El Vígida Con 0 puntos Robert nos vamos rápidamente Que nos quedamos sin tiempo A la preferente Una preferente Que de momento Nos está dejando Pues bueno Más penas que Que Gloria Derrota del Unión Sur Y a Iza Derrota nuevamente El Club Deportivo Taiche Y ahora sí que sí Después de Un mes y medio de competición Robert Ahora hablamos del Unión Sur Y a Iza Pero yo te diría Y teniendo en cuenta Que queda muchísima competición Muchos puntos Muchas jornadas Que la situación del Taiche O mejora pronto O prácticamente Va a estar abocado Al descenso Y repito Estamos hablando Del mes de octubre Que quedan 6-7 meses de competición Pero no Entiendo O no Por mucho que lo intento buscar No busco O no encuentro ese punto Donde puede mejorar El equipo de José Manuel Morán Más allá De apuntar un poquito A la defensa De intentar encajar menos goles Pero estamos hablando Que los registros Son tan negativos Que me costaría creer Que en este caso El Club Deportivo Taiche Llegase a enero Con condiciones Reales De poder salvar la categoría No, yo no lo veo Yo no lo veo Yo tuve la oportunidad Ya de ver varios partidos Del Club Deportivo Taiche Lo vi incluso fuera de casa Y yo no lo veo Yo creo que con esta plantilla No le da No le da Y creo que estamos Estamos siendo demasiado blandos Con el equipo A la hora del análisis Porque José Manuel Morán Lo explicó muy bien En la entrevista Es lo que tiene No tiene más Que tiene jugadores de calidad Sí Pero que el conjunto No es un equipo sólido De hecho yo creo que este equipo No hubiera ganado la regional El año pasado Ni de broma Y muchísimo menos Hubiera extendido Creo que al equipo Le faltan muchísimas cosas Desde la parte De la portería Sí Hasta la zona defensiva Con jugadores Que yo creo que no tienen En muchos casos Categoría y nivel Para una competición Primero que hay que conocer Que yo creo que Lo único que la conoce Es Raúl Also y Morán Creo que hay muy poquitos más Que se manejen En esa competición Y esa competición Hay que conocerla Hay que conocerla Los campos donde vas Hay que conocer los rivales Porque puedes enfrentarte A un San Pedro Y como no es un Jason No sabe a quién tiene Pero tiene a Amado Tiene a Cesario Jugadores que podrían estar jugando En tercera división Jugadores de muchísimo nivel Que podrían estar ahí Pero de sobra Claro Si no conoces eso Yo no digo que no lo conozca Yo digo que sé A lo largo de las temporadas No han jugado contra ellos Y no saben Con lo cual Es muchísimo más complicado Y en el caso De Jaizatelo 1 Porque ya nos vamos a quedar Sin tiempo Sigo diciendo lo mismo Me genera las mismas dudas Que me generaba al principio Depende de dónde Quiera estar el equipo Si el equipo quiere estar En media tabla Ahí va a estar Si el equipo Quiere estar más arriba Tiene que ir a San Pedro Porque es un equipo De los que va a estar arriba Y por lo menos puntuar Y no ha sido capaz De puntuar Ahora nos contarán No, es que sí Que tuvo opciones Al final Reconocer que el Jaizat Ha ganado dos partidos Uno Se lo ganó Al Victoria En el tiempo de descuento Con un remate De Cristo Caballo A salida de un córner Y el otro Con un detalle magistral De calidad En un golpe franco Directo de Adrián Machín Esas son las dos victorias Del conjunto sureño Al Taiche Y al Real Club Victoria Al resto de los partidos O empates o derrotas Bueno, de momento El Unión Sur-Jaiza Que si no Es un dato Si no se suele Si no se acostumbra A ganar de 3 en 3 Le va a costar Engancharse al grupo de arriba Para la salvación Sí que le va a dar Porque tiene varios jugadores Con un nivel alto Para la categoría Si quiere estar en la mitad No va a tener problema Pero para estar arriba Yo creo que La categoría te exige Y te demanda otras cosas Y el Club Deportivo Taiche Repito Ha perdido todos los partidos Hasta la fecha Y me costaría creer Más allá de este mal inicio De temporada Una mejoría Porque tampoco veo En ningún aspecto En el que el equipo De José Manuel Morán Pueda aferrarse Ni en el plano defensivo Ni en el plano anotador Ni en el fondo de armario Ni en el banquillo Un delantero de nivel Sí, tienes un delantero de nivel Pero que va a ser Un delantero de nivel Y Raúl Y meterá goles Seguro Seguro Aunque el equipo Quede golista Pero Son 15 goles Que si hay 15 o 20 goles Que puedas meter Que si encajas 5 goles Todos los partidos Pues será difícil Que valgan para casi nada Lo primero que tiene que hacer Es fichar un portero Robert Nos vamos a quedar sin tiempo Seguimos en directo Marca Gracias por estar con nosotros Gracias a ti Y despedimos a los telespectadores Que nos han seguido A través del lancero televisión Y seguimos un poquito Hablando también De la juvenil división Del equipo de Basilio y Coco Gracias por ver el video